Hola mis seguidores, ¿cómo están? Aquí estoy para desearles un feliz día de acción de gracia de parte mía y de toda mi familia. ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades! Y también quería introducir a este hijo mío que ya está detrás de la cámara. Por eso nunca lo vengo en la foto, aquí lo tengo. Pero a él simplemente está dando que mi hijo mío que me propuse y me está todo lo mismo. Gracias a él lo hacemos muy bien. ¡Felicidades!